Bueno, todo proyecto que venga a entregar justicia a niñas, niños y adolescentes, herramientas eficaces para las madres, será siempre bien acogida. Nuestra labor como colectiva es visibilizar y también mejorarlas. Si bien este proyecto de ley será una herramienta nueva, tiene grandes avances, pero que no habían sido planteados anteriormente. Lo que sí, y tenemos súper claro, que este proyecto no viene a pagar la deuda histórica y que tampoco va a ser una herramienta eficaz para todas las realidades. Pero sí es súper importante destacar los avances donde poco a poco se va liberando a las mujeres de ser las perseguidoras eternas de nuestros agresores, así como también él puede buscar en todas sus cuentas los dineros que ellos puedan tener y así poder hacer cumplir el pago efectivo de las deudas. También nos hacemos presente un poco en la molestia, en la gran cantidad de indicaciones que se le han puesto este proyecto de ley que tenía un espíritu maravilloso, donde seguimos viendo que existe una resistencia a tratar el no pago no como lo que es, que es una violencia económica, y seguir considerando de manera constante las dificultades o problemáticas que podría tener el genitor cada vez que se buscan herramientas para el pago efectivo del pago de pensión de alimentos, donde se ve, cierto, más bien cómo ellos podrían salir perjudicados y intentando siempre de concientizar el pago, cuando ya deberíamos tener súper claro que no existe una voluntad de pagar las pensiones de alimentos por algo. Tenemos un 84% de deudas de pensión de alimentos, donde en gran porcentaje son los hombres quienes no pagan esta pensión para nuestras hijas y nuestros hijos. Bueno, para nosotras lo ideal sería un procedimiento especial para el pago, pero para eso necesitamos una reforma del Código Civil en su totalidad. Entendiendo que la deuda histórica es una urgencia, el camino debe ser el apremio efectivo. El no pago de pensión de alimentos es un delito, y el enfoque a las nuevas políticas públicas deben ser tratadas como tal. Una vulneración sistemática a nuestras hijas e hijos, donde históricamente somos las madres las que debemos solucionar, cómo cubrir solas sus necesidades. Este proyecto de ley vendría a ser un apremio, ya que viene a subsanar un tipo de violencia económica cuando ya se ejerció. Es decir, post no pago, para intentar recuperar lo que no se pagó y que de ninguna manera constituye una forma de pago. Por lo tanto, para nosotras el mejor camino en este proyecto tiene que ser el apremio. A ver, para nosotras que hemos estado súper presentes en este proyecto y que nos reunimos con varias diputadas y senadoras, el espíritu era conseguir realmente el no pago de pensión de alimentos con todos los apremios y buscando todos los puntos, los nudos que existen y de las maneras en las cuales por siglos los deudores han podido libremente no pagar la pensión de alimentos. Así que, por lo tanto, se debe entender que esto es una violencia. Y así sentimos que se presentó el proyecto. El tema fue que le pusieron muchas indicaciones y estos puntos ya se habían solicitado. Nosotros desde las organizaciones de madres que sufrimos violencia económica las expusimos, pero no llegaron a buen puerto y esperamos que sí se pueda considerar. Y esto es, por ejemplo, el tema de las AFP como responsables solidariamente, que en definitiva sí está en el texto, pero tampoco hay nada aparte que pueda, de una manera específica, desancionar en el caso que no cumpla. O sea, está escrito, pero no está la indicación específica que vendría, ¿cierto?, a entregarle tranquilidad a las madres si no se cumple. Se dice, pero sabemos, como pasó con los 10%, que las AFP las podemos llenar eternamente de escritos solicitando y al final no se consigue. Entonces, sin un apremio específico, una indicación específica a las AFP, no vemos una real seguridad de que se pueda hacer efectivo las retenciones de los fondos de AFP. Por ejemplo, en el tema de la investigación, que hay, ¿cierto?, de las cuentas, que sabemos que va a ser secreta, que hay una cierta cantidad de tiempo en que se va a revisar las cuentas, se debería congelar antes las cuentas, porque sabemos que son deudores. O sea, una vez que esto, se congela inmediatamente las cuentas, porque sabemos que una vez que esto entre, ellos van a empezar previamente a poder cambiar los dineros del lugar e incluso de nombre, que eso ya es algo de manera súper normalizado que tienen ellos de traspasar todos sus bienes a terceros. Y, por último, poder darle un enfoque a este proyecto de ley y a todos, todos los proyectos que sean en materia de violencia económica, que sea el Estado el protector y el garante, ¿cierto?, en el pago de las pensiones de alimento y que no siga recayendo en los hombros de nosotras para poder exigir algo tan básico como es el pago de pensión de alimentos. Eso sería, a grandes rasgos, las cosas que nos gustaría que se consideraran y que sí estuvieran establecidas y poder también entregarles un poco de salud mental a las madres de no tener que estar constantemente siendo siempre las que deben estar ejecutando, solicitando y estar expuestas a lo que viene de vuelta de los agresores cada vez que pasan este tipo de situaciones. En definitiva, es evitar exponer a las madres a más violencia de las que ya sufrimos día a día. La lucha ha sido por años con el tema del pago de pensión de alimentos. Ha sido súper agotador porque para nosotras no existe una voluntad política para dar solución real a la violencia económica y que no tampoco se logra entender que no es exclusivamente un tema de no pagar la pensión de alimentos. Eso involucra otro tipo de violencias que sufren las madres a través de esta, como la violencia psicológica. Hay un deterioro en su salud mental, en su calidad de vida. Es frustrante, humillante, muy agotador. Y lo ideal sería que los políticos se dieran cuenta y abrieran las puertas a las organizaciones que trabajamos con las madres violentadas, con sus hijos y sus hijas y puedan lograr entender que lo que vivimos miles de mujeres es violencia y que se empiece a hacer políticas públicas en defender y proteger a las infancias y no preocuparse del bolsillo y del tipo de prejuicio que pueda existir ante un deudor. Aquí lo que debe prevalecer es la integridad completa de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!